Listín Diario presenta el editorial del director. Martes 2 de julio, hay que cuidar la vida. Desde este martes, el huracán Beryl se hará sentir con fuerza sobre todo el litoral sur del país, con lluvias y vientos propios de una tormenta tropical. Ante la inminente llegada de este fenómeno, hacemos un llamado urgente y sincero a todos los dominicanos para que tomen las debidas precauciones y cuiden sus vidas. Este fenómeno natural no debe ser subestimado. Su paso por las Antillas ha traído lluvias intensas y vientos fuertes que pueden poner en peligro nuestras vidas y nuestras propiedades. Es esencial que actuemos con responsabilidad y previsión, atendiendo siempre los boletines meteorológicos oficiales y las instrucciones de las autoridades. Hay que asegurar los hogares, disponer de elementos esenciales mientras dure el paso del fenómeno y evitar salir a las calles, a menos que no sea para alguna emergencia. No es la primera vez que enfrentamos la furia de un huracán y sabemos que la preparación y la prevención marcan la diferencia entre la vida y la muerte. Las imágenes devastadoras de desastres pasados deben servirnos de recordatorio y motivación para actuar esta vez con determinación y responsabilidad. Los dominicanos somos fuertes y resilientes, pero no debemos confiar solo en nuestras fortalezas. La naturaleza es poderosa e impredecible y debemos darle el respeto que merece. Cada vida es valiosa. Cada precaución tomada es una vida potencialmente salvada. Este llamado no es solo una advertencia, es un ruego desde el corazón. Pidamos a Dios protección, pero también pongamos de nuestra parte para cuidar de nosotros mismos y de nuestros seres queridos. Hay que cuidar la vida. Que nuestra prudencia y preparación sean la mejor respuesta a esta amenaza. Listín Diario presentó el editorial del director.